En la vía que de Bosconia conduce a Valle Dupar, a la altura del corregimiento Valencia de Jesús, la policía capturó a un adulto mayor y a una mujer con 20 panelas de cocaína que transportaban en un vehículo. Unidades de la seccional de tránsito y transporte dieron una orden de pare al automotor para una requisa de rutina, encontrando la droga evaluada en más de 126 millones de pesos. Los detenidos fueron identificados como Eugenio Alberto Martínez, de 68 años, y Marinels y López Santos, de 46, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía como presuntos responsables de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La cocaína iba en una caleta dentro del vehículo, distribuida en 20 panelas envueltas en plástico, las cuales fueron incautadas y el automotor inmovilizado. Continuamos en la lucha frontal contra el narcotráfico en el Cesar, señaló el coronel Douglas Restrepo, comandante de policía en este departamento, que por su ubicación se ha convertido en el territorio estratégico para el tráfico de drogas desde el Catatumbo hacia la costa. De acuerdo con las autoridades, desde las zonas de producción especialmente de cocaína en norte de Santander, los grupos armados al margen de la ley que se nutren financieramente de este negocio, envían la droga hacia las costas del Magdalena y la Guajira, de donde sale al exterior. En ese tránsito, necesariamente debe pasar por el Cesar, que se conecta por el sur de los Santanderes y por el norte con la costa atlántica, convirtiéndose en la ruta para el tráfico de estupefacientes, tanto de grandes como de pequeñas cantidades, tratando de evadir los cercos de la policía y el ejército que mantienen operativos contra este flagelo. Son miles de vehículos diarios los que circulan por las carreteras, especialmente en los tramos de la Ruta del Sol 2 y 3, donde difícilmente se puede controlar todo tráfico de alucinógenos. Pero con labores de inteligencia, red de cooperantes, puestos de control y procedimientos de rutina, se han logrado asestar duros golpes a las estructuras que están detrás de esta industria ilegal.